El presidente Luis Arce anunció la inversión de 943 millones de bolivianos para el departamento de Chuquisaca durante la sesión de honor de la Asamblea Departamental que se desarrolló para conmemorar los 212 años de la gesta libertaria. En la sesión de honor de los 212 años del primer grito libertario que se desarrolló en la Casa de la Libertad, el presidente del estado Luis Arce anunció la inversión de 943 millones de bolivianos para el departamento de Chuquisaca durante la gestión 2021. Se prevé, dijo, la construcción de un hospital de tercer nivel en la zona de la Jastambo con una inversión de 514 millones de bolivianos, el fortalecimiento al hospital Santa Bárbara y al Instituto Gastroenterológico, además de la construcción del proyecto Trasbase y la planta potabilizadora para zonas altas con una inversión de 22 millones de bolivianos que se sumarán a los 238 millones que fueron destinados al proyecto Sucre 3 y Sucre 4 que tienen una inversión de 36 millones. Garantizó también la construcción de una presa en el municipio de Trabuco, anunció la continuidad del Centro Cultural La Sombrerería con 100 millones de bolivianos y la ampliación del Parque Cretácico. En el tema carretero resaltó la entrega de la carretera Padilla-El Salto con una inversión de 109 millones de dólares y anunció la construcción de la vía Muyupampa y Pati. Además, también habló de la construcción del Centro Artesanal en Sucre y la doble vía Sucre-Alcantarí. Sin dejar a un lado la consolidación de una planta procesadora de papa con una inversión de 154 millones de bolivianos y la perforación del Pozo Itacaray que recibe una inversión de 48 millones de dólares. No hemos venido a cosernos de brazos y desde el primer día que asumimos el gobierno por voluntad de nuestro pueblo boliviano hemos tomado medidas y acciones para la reconstrucción de la economía. Él dijo que este trabajo será para generar movimiento económico en la región. Después de que el año pasado Chukisaca había sufrido un bajón de 950 millones de bolivianos y el incremento del 2.8% de la pobreza. Más sobre este tema y es que el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, destacó los anuncios realizados por el presidente mientras el gobernador de Chukisaca pidió que esos anuncios se concreten. Hay que reactivarnos pero siempre cuidando la salud que es uno de los mensajes también que ha dado el presidente y es la línea que nosotros habíamos marcado también desde el inicio. Como les dijimos nosotros, esto ya está consolidado, ya tiene su presupuesto y a partir de eso, por supuesto, ya con todos los procesos de licitación ya se empezarán en esta gestión a construir ya esta doble vía. Bueno, son anuncios, para mí no trae mucha esperanza, otra cosa es acciones concretas e inmediatas. Esperamos también que lo poco anuncio que ha hecho, que se haga la realidad.